Habana Yo quiero juntito a tu pecho vivir y soñar Cuando estoy lejos de ti me ahoga el sentimiento Y solo asiento a llorar cuando en ti pienso Habana Confieso que nunca podré olvidarte jamás Tú eres la novia bonita Que sueño el viaje va a encontrar Habana Morena preciosa Para ti son mis besos Para ti mi cantar Novia 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 Habana Morena Morena Preciosa Para ti son mis besos Para ti mi cantar Novia 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 Novia